Kelly, Leonel Vera, por la información internacional. Muy bien, ¿y tú? Las buenas noches para ti y para todos en casa. 8 de enero del 2023 en Brasil, no sé si lo recuerdas, asalto a los tres poderes del Estado a través de bolsonaristas luego de que Lula ganara las elecciones. A todo eso se abre una grieta, como quien dice, entre el gobierno argentino y el gobierno brasileño porque Argentina niega un pacto de inmunidad con Bolsonaro en el caso de los supuestos prófugos. ¿Quiénes son los supuestos prófugos? 65 personas que habrían ingresado ahora a Argentina tras fugarse de la justicia brasileña. Se trataría de un asilo político a 65 ciudadanos que supuestamente ingresaron a Argentina tras el asalto del 8 de enero de 2023, perpetrado por partidarios de Bolsonaro contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. No hacemos ningún pacto de inmunidad con Bolsonaro ni lo haremos jamás con nadie. Este es un tema judicial. La justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos, declaró en conferencia de prensa el portavoz presidencial Manuel Adorni. Si la justicia de Brasil le solicita a la justicia de Argentina una determinada cuestión, será una decisión de la justicia local. ¿Cuál es la medida que toma? Puntualizó. Preguntado por cómo se produjo la entrada en territorio argentino de los acusados en Brasil, Adorni aseguró que el Ejecutivo no ha averiguado cómo se produjo su eventual ingreso. No sé si hubo negligencia por la entrada, agregó. El pasado 14 de junio, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, envió un pedido de información fidedigna al Ministerio de Seguridad de Argentina en relación con el eventual ingreso de los ciudadanos brasileños que formarían parte de un grupo de 208 procesados y en algunos casos imputados por los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo. Estos hechos tuvieron lugar una semana después de la asunción del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien venció a Bolsonaro en las elecciones presidenciales que se celebraron en octubre de 2022. Bueno, vean ustedes, Israel denuncia el lanzamiento de 15 cohetes por parte de Hezbollah que cayeron en el norte del país. El ejército israelí notificó el lanzamiento de 15 cohetes al norte de su territorio y a unos 4 kilómetros de la frontera con el Líbano, la mayoría interceptados y que no han provocado víctimas, según un comunicado militar emitido este miércoles. La milicia chií libanesa Hezbollah reivindicó en un comunicado este ataque el segundo que notificaron hoy en el que utilizaron cohetes y proyectiles de artillería contra el cuartel general de la 769 Brigada Oriental del Ejército israelí. En apoyo a nuestro firme pueblo de la Franja de Gaza comenzó Hezbollah en el comunicado, en el que se atribuyó el ataque como una respuesta al bombardeo de las fuerzas armadas israelíes contra sus posiciones en las ciudades de Yaurún y Kiama, al sur del Líbano. El ejército lanzó un ataque aéreo contra un edificio tras identificar a terroristas accediendo a este y lo señaló como un almacén de armamento y suministros y otro contra Kiama, donde dijeron apuntar a infraestructura terrorista. Además, a sus casas interceptaron un dron en el espacio aéreo libanés antes de que accediera a territorio israelí, evitando así que se activaran las alarmas. La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor pico de tensión desde 2006 con un intenso intercambio de fuego desde octubre, que en las últimas semanas se ha hecho mucho más constante y el uso de armamento como drones mucho más habitual. ¡Gracias! ¡Gracias!